Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Revelan las últimas palabras de Juan Ricardo a Pablo Lail antes de recibir puñetazo. La situación para Pablo Lail se complica cada día más y podría terminar en la cárcel por muchos años. Pablo Lail tuvo un altercado vial el pasado 31 de marzo, cuando un hombre de origen cubano, identificado como Juan Ricardo Hernández, se acercó a la camioneta del actor y les reclamó por haberse parado en una vuelta prohibida. Acto seguido, el cubano se regresó a su auto, pero Pablo Lail descendió de la camioneta para responder a la agresión de Juan Ricardo y terminó dándole un puñetazo, según lo que se aprecia en un video difundido en redes. El puñetazo terminó con la vida del cubano y ahora Pablo se encuentra en espera de su juicio en una corte de Miami, Florida, Estados Unidos, en donde permanece en arresto domiciliario en unos departamentos. Ahora salieron a la luz nuevas pruebas que hundirían la defensa del actor, pues a través del programa El Gordo y La Flaca, se revelaron las últimas palabras que supuestamente le dijo Juan Ricardo Hernández al actor segundos antes de morir. De acuerdo con el show, se trata de una persona que vio y escuchó la escena del incidente en el momento justo en que el actor mexicano golpeó al cubano. Yo oí una discusión ahí en la doblada de la 27 y me asomo y veo a un señor Juan Ricardo Hernández, fajado con un chofer, el cuñado de Pablo Lail. Después el supuesto testigo contó que él vio cuando Juan Ricardo Hernández regresó a su auto y detrás de él venía Pablo Lail para enfrentarlo. Le mete dos puñetazos y cae el señor y se fuga. Según el testigo, sí alcanzó a escuchar las últimas palabras que le dijo el ahora oxiso a Pablo Lail antes de morir. Se puso bien defensa y le dijo espérate no no, no me vayas a dar. Asimismo, dijo que el cubano no tuvo oportunidad de nada y cayó parado de espaldas, por lo que se golpeó fuertemente la cabeza. El supuesto testigo también reveló que no fue un golpe, sino dos los que le propinó Pablo Lail a Juan Ricardo Hernández. El actor se encuentra esperando la fecha de su juicio, en donde se determinará su culpabilidad o inocencia. Suscríbete para más videos.